En el super consejo de hoy hablamos sobre los premios de afecto. Un premio es un estímulo reforzado que se utiliza para aumentar las conductas deseadas, es decir, en este caso, cuando nuestro perro se porte bien le acariciaremos o incluso le hablaremos con un tono agradable. El afecto y las caricias son útiles porque no necesitas tener nada en las manos ni un juguete ni comida, pero tienen un inconveniente. Son mucho menos efectivas porque diariamente solemos utilizar mucho la caricia y el afecto con nuestro perro y por tanto no tienen el mismo efecto reforzador que la comida o el juguete. Si vamos a usar las caricias y nuestro objetivo es crear un perro mucho más tranquilo, debemos dar las caricias muy tranquilas y pausadas. Si utilizamos caricias muy nerviosas y con movimientos muy rápidos, lo que vas a conseguir es tener un perro muy nervioso. Y puedes usar las caricias siempre que tu perro sea receptivo y le guste. Y nos vemos en el próximo super consejo. ¡Hasta la próxima!